Bienvenido a mi canal Algrano. Buenos días, ¿cómo estás? Todo cambia en Chile. Hoy presento cómo registrarse en la plataforma de la extranjería de Chile. Dicho enlace se los dejo en la descripción de este vídeo. Una vez ingresado pulsamos sobre registrarse. Pulsamos sobre acepto las condiciones de uso. Por ende se habilita todos estos campos. Pulsamos sobre este campo para seleccionar el tipo de documento, el cual puede ser pasaporte ordinario o documento nacional de identidad. En este campo solamente vamos a introducir números. Colocamos el número de la documentación seleccionada. En este campo vamos a introducir la fecha de vencimiento del documento seleccionada. En primera instancia vamos a pulsar sobre este campo y se habilitará el año. Vamos a pulsar nuevamente sobre este campo y podremos visualizar los años competentes. Si no se aprecia el año comprendido en este calendario pulsaremos sobre esta flecha para visualizar más años. De igual forma podemos pulsar sobre esta flecha para retornar y ver años anteriores. Pulsamos sobre el año correspondiente y se habilita los meses. Pulsamos seleccionando el mes correspondiente y aquí seleccionamos el día correspondiente. En este campo introducimos el nombre, introducimos un apellido y un segundo apellido en este campo. Introducimos un correo electrónico el cual nos va a servir para ingresar al sistema. Confirmamos el mismo correo electrónico. En este campo vamos a seleccionar la nacionalidad. Podemos pulsando sobre esta barrita pequeñita para bajar y ver los demás países. También podemos digitalizar las dos primeras letras del país. En este campo vamos a introducir la fecha de nacimiento. Pulsamos sobre este campo. Pulsamos nuevamente sobre este campo. Se habilitará los años. Pulsamos sobre esta flecha para visualizar los años competentes. Seleccionamos el año. Aquí seleccionamos el mes correspondiente. Aquí seleccionamos el día correspondiente y pulsamos sobre registrar. Si el sistema les presenta esta pantalla pulsamos sobre OK y nuevamente pulsamos sobre registrar. Y de esta forma nos lanza esta pantalla y pulsamos sobre confirmar. Y el sistema nos envía a la pantalla de inicio. Nos dirigimos al correo de registro. En recibidos encontramos el correo enviado por el sistema. Abrimos dicho correo. Copiamos dicha contraseña temporal que nos envía el sistema. Es muy importante que le den clic a este enlace para completar el registro. Tienen que darle en este enlace. Damos clic sobre ella y nos envía a la página de inicio. Introducimos el correo electrónico de registro y la contraseña enviado por el sistema y pulsamos sobre ingreso. El sistema nos da la bienvenida. En este primer campo vamos a introducir la contraseña actual el cual se envió por el correo de registro. Accedemos a copiar dicho contraseña y lo ingresamos en este primer campo. En este segundo campo escribimos una contraseña personalizada. Confirmamos la misma contraseña y pulsamos sobre cambiar clave. Y de esta forma se finaliza dicho registro. Y bueno mis amigos esto fue todo por hoy.